Everardo Rodríguez En el 2013, tiene su debut oficial en el hipódromo. Erasmo Hernández le dio su primera oportunidad profesional. En 2017, empezó a llamar la atención de los aficionados a las carreras de escaballos. En sus registros, 89 victorias y más de un millón de dólares en ganancias. El 8 de julio del año pasado, montando a Magic Black Jack en el Flying Grid Stakes en Delta Downs, pararon el reloj en 11.466 y así establecieron un nuevo récord mundial en 220 yardas. En la final del Harris Entertainment Futurity de Louisiana Downs, Everardo se llevó la victoria en las riendas del dozañero Going Noble. También fue reconocido como el jockey líder de la temporada y además hasta el momento se encuentra entre los líderes a nivel nacional, con ganancias superiores al millón de dólares. Aunque su fama ha crecido y su situación económica ha mejorado, Everardo no olvida sus orígenes. Soy de un pequeño pueblo de San Luis Potosí. En ese lugar fue donde me criaron mis padres. La vida era poco dura, pero nunca voy a olvidar de dónde vengo. Su abuelo, de 94 años, es una gran motivación y además un ejemplo a seguir. Mi abuelo formó parte de una asociación de charros. Desde que yo lo veía montar, me empezaron a gustar los caballos. Everardo es consciente que en cada carrera lleva el riesgo de sufrir un accidente y con tristeza recuerda la mala experiencia de su hermano. El año pasado fue muy duro para toda la familia cuando mi hermano sufrió una caída en febrero, en los trails para el Mar de Grass Futurity. La potranca se quebró de las dos rodillas, mi hermano pasó tres días en coma, varios días en el hospital y en ese todo ese tiempo me alejé de las carreras para apoyar a mi hermano. Gracias a Dios se recuperó y sigue montando. Rodríguez tiene en su mente de dónde vino y reconoce el apoyo de todas las personas que tendieron la mano en momentos difíciles y también de todos aquellos que le dan fortaleza día con día. Estoy muy agradecido principalmente con Dios por todas las bendiciones que me ha regalado. También mi familia, mi esposa Blanca y su familia siempre me han apoyado en las buenas y en las malas. También estoy muy agradecido con Carlos Olivas, Martín Trejo, Rodolfo Sánchez, Erasmo Hernández, Lanny Kidd y con todos los entrenadores por su confianza. También quiero dar las gracias por el apoyo a todos los que me ayudaron, así como a mis compañeros de profesión, Alfonso Luján y Antonio Alberto. Everardo Rodríguez, un joven humilde que mantiene los pies en la tierra y que cada día Dios le da todo a manos llenas. Esta reseña fue escrita por Ismael Sánchez.